¿Qué pasa? Fuega el pico, tu estas en verdad ven ahi comprando y fíjala guau que yo les emocionaste guau ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál guau? ¿Qué no me vienes social? No, porque yo no he querido aparte tu pasaje porque no me va a necesitar la plata No me va a poder, la guau, si 15% es 5, guau No, porque ahora atiendo la primera plata de mi pasaje Ah, ya, si guau, rai quizás se arregla, si Ah, porque tu me habia ido a ese lugar Pero todos saben también A vos te llevas 2 euros ¿Y yo te llevas 2 euros que te llevas en abril? Y a mi cuando hay 2 años tendrían plenida por VG Pero es que no, te llevas más que no No te llevas nada No te llevas nada No te llevas nada Rai decide quién tiene más plata, quién tiene menos ¿Qué digo es, guau? Cuatro euros de plata, guau En la fuente tenemos 195 lugas, igual que le da como 300 Pues te pagaron abril ya, no? Si, te pagaron abril Uuuuch Uuuuch Va generando deudas No, 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 yo nunca había visto esa hueá a mí No, esa hueá no existe Pues yo gracias a la bachillería, hueón, puede ser que este es muy negativo Oigan, sumenme a mí a las cuentas si quieres En serio, sumenme No, en serio, sumenme No, en serio, sumenme al Cosplay O sea, por lo que sea que usen Le podemos comprar un poco de impuesto a Germán Si no Pues tenis devolución de impuesto ahora, no? Impuesto me interesa